Hoy en el segmento de la consulta jurídica en Honla Habana iniciamos un nuevo ciclo que está relacionado con el régimen económico del matrimonio y hoy vamos a estar hablando de esos pactos matrimoniales así es que preste atención si piensa casarse porque le vamos a dar algunas de las herramientas legales que puede utilizar y para ello ya está con nosotros el especialista Joari González. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para los amigos televidentes y efectivamente hoy comenzamos un ciclo de cuatro programas. Efectivamente. Hoy es miércoles. Tenemos también segmento de deportes. Tú estuviste conversando un buen rato antes de salir al aire con Rolly antes de llegar a nuestro set. Y es por eso el efectivamente. Porque efectivamente él está aquí. Se contagia. Se está haciendo una frase muy popular en estos predios del canal Habana. Y contagiosa. Y contagiosa. Porque efectivamente aquí todos la pasamos bien. Joari, bueno decía Sandrita para los que pretenden contraer nupcias o tener un matrimonio pero también para los que pretenden separarse y ver entonces cómo van a funcionar esos pactos matrimoniales, esa división de bienes, en fin. Y la semana pasada anunciabas más o menos, introducías el tema y hay una pregunta de una televidente que dice que qué objetivo en realidad persigue la realización de esos pactos matrimoniales. Los pactos matrimoniales es una novedad en el Código de las Familias que ya cumplió un año el pasado mes de septiembre porque en el anterior código no existía la posibilidad de realizar pactos matrimoniales. El pacto, como su nombre indica, es la posibilidad de llegar a un acuerdo de tratar de solucionar por la autonomía de la voluntad de los cónyuges o de los futuros cónyuges porque los pactos pueden realizarse antes de formalizar el matrimonio o ya formalizado este. Y es esa posibilidad de llegar a un consenso que no existía en el anterior código porque solamente regía el régimen de la comunidad matrimonial de bienes. Pero estos pactos matrimoniales tienen como objetivo definir cuáles son los bienes que van a considerarse como propios o como comunes si sobre determinados bienes va a regir la comunidad matrimonial o va a haber una separación de bienes. Pero no solamente estas cuestiones de contenido patrimonial. Existen otros aspectos que rebasan lo que es el régimen económico del matrimonio pero que también tiene la posibilidad de llevarse a un pacto como por ejemplo el orden de los apellidos que van a tener los hijos que es algo que también se comentó en este programa cuando estábamos haciendo los ciclos de programas dedicados al nuevo código de las familias. Las cuestiones relacionadas con en quién se podría delegar temporalmente la responsabilidad parental si por ejemplo los padres van a salir a una misión en el exterior si es el abuelo, si es el tío, quién va a ostentar esa responsabilidad para estar en quién se va a delegar temporalmente porque nunca va a ser de forma definitiva. O sea, son estos aspectos de contenido no patrimonial aunque digamos como la esencia de los pactos matrimoniales es más bien el tema de definir cuál va a ser el régimen económico de ese matrimonio. Ahora bien, Yohari, ¿cómo se pueden realizar estos pactos matrimoniales? Digamos, ¿está permitido hacerlo a través de un documento privado? No, no puede ser mediante un documento privado. El Código de las Familias establece como, o sea, los actos jurídicos tienen siempre una forma prevista en el derecho, ¿no? Que en algunos aspectos son formas solemnes, con lo cual significa que no tiene validez el acto si no cumple con esa forma, si no se realiza de esa manera, mediante el documento que la ley establece que tiene que ser a través de esa vía, a través de ese documento. Con un notario, digamos. En este caso, efectivamente, los pactos matrimoniales se realizan a través de escritura notarial. Digamos, si se van a realizar estos pactos antes de la formalización de matrimonio, no debe realizarse con un término superior a seis meses antes de la formalización de ese matrimonio. Esto es algo que se tiene que saber. Por eso les decía al principio, puede ser, estaríamos hablando de futuros cónyuges, si esos pactos se realizan antes de la formalización de matrimonio o puede ser durante ya la vigencia del matrimonio, pueden haber nuevos pactos o que anteriormente no hayan existido pactos y se quiera hacer ya una vez formalizado. Consolidado ya el matrimonio. Ahora, Yovari, hablabas de la fecha, o sea, si se pospone, por ejemplo, el matrimonio y excede el tiempo de seis meses, ¿qué pasa con esos pactos entonces? Tendría que realizarse un nuevo pacto matrimonial. El que se realizó anteriormente perdería su eficacia jurídica. O sea, caduca, que es el nombre técnico que recibe. Caduca este pacto matrimonial porque el término establecido en el Código de la Familia de Vigencia antes de la formalización del matrimonio es seis meses. Si desde la fecha de la escritura notarial que contiene los pactos matrimoniales han transcurrido seis meses, más de seis meses, y no se ha formalizado el matrimonio, entonces estos pactos pierden su eficacia, caducan, y habría que acudir nuevamente al notario, realizar otra escritura notarial para formalizar estos nuevos pactos. Ahora, si ya se realizó el pacto ante un notario y la pareja decide en un momento determinado hacer algún cambio de lo pactado anteriormente, ¿esto es posible hacerlo? Sí, sí, existe la posibilidad de modificar los pactos matrimoniales. O sea, que con independencia de que en un momento determinado los cónyuges hayan decidido que sobre determinado bien o determinados bienes va a regir la comunidad matrimonial o va a regir la separación, ese régimen pudiera variar, pudiera llegarse a otro acuerdo en ese sentido y cambiar el régimen aplicable al bien en específico. Por lo tanto, puede ser de separación a comunidad o puede ser de comunidad a separación de bienes. Yo, Ari, sabes que escuchando el tema me viene a la memoria una canción muy popular de hace algunos años del binomio mexicano de Jesse Joy que se llama ¿Con quién se queda el perro? Y que tiene que ver precisamente con esta historia de la separación de bienes ante un matrimonio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? ¿Existe la posibilidad de que haya conflictos en cuanto a la tenencia o no ante una ruptura matrimonial de la mascota? ¿Te pregunto? Oye, qué curioso esto que me pregunta porque fíjate que siempre uno analiza el bien desde el punto de vista de la utilidad que le puede reportar un artículo, cualquier bien que tiene un valor, pero realmente es interesante lo que me pregunta. No es que las mascotas tienen una utilidad sentimental, afectiva. Más que el valor económico que pueda tener, que realmente en muchos casos lo tiene, porque si no es un perro que yo adopté, es un perro callejero que adopté y lo llevé a la familia, sino que lo compré. Exacto. Y además las vacunas que hay que ponerle para mantenerlo sano y salvo, que también son caras, entonces son cargas matrimoniales, son gastos que se han hecho durante la vigencia del matrimonio. Hay que hacer un pacto matrimonial, si tiene alguna mascota y se va a casar, porque ya nuestro camarógrafo emeraldo va a hacer un pacto con quien se queda el cocodrilo. ¿Emeraldo tiene un cocodrilo? Sí, tiene un cocodrilo. Hema, una cocodrila hembra. Bueno, fíjate, es algo para pensar, vamos a ver, quizás en el último programa del ciclo le dediquemos un momento. Yo creo que sí, que valdría la pena. A ver, tiene un cocodrilo con una tenencia responsable y por supuesto que da seguimiento al bienestar animal y cuando adquiera el tamaño que ya no pueda tenerlo, pues tiene las vías y está encaminado para de una manera, por supuesto, sensata, llevar al animalito donde debe estar. Quizás muchas personas dicen, bueno, no estamos bromeando, de verdad que lo tiene, pero con mucha responsabilidad y muy guiado por las leyes de bienestar animal que lo ha asesorado también nuestra doctora Sheffield. Así es que legalmente no tiene ningún problema, pero sí tiene un cocodrilo. Y lo de las mascotas es cierto. Claro. Claro que sí, vamos a ver. Es un tema interesante. Vamos a tratar de indagar, a ver, desde el punto de vista estadístico, si ha habido algún conflicto que ha llegado a los tribunales para, en la liquidación de los bienes comunes, hay algo relacionado con las mascotas. Bueno, cuando avance el ciclo, entonces conoceremos de estos temas. Yohari regresa con nosotros el próximo miércoles. Si usted tiene alguna inquietud, nos contacta también por nuestras vías habituales y, por supuesto, con mucho gusto le vamos a hacer llegar su sugerencia. Bueno, la próxima semana vamos a enfocarnos en cuáles son los bienes propios, cuáles son los bienes comunes específicamente, qué es lo que regula el Código de las Familias sobre esta distinción de cuáles son propios, cuáles son comunes. Así que los detalles el próximo miércoles. Recuerde que si de leyes desea conocer... ¡Efectivamente! La sección jurídica tiene que ver. Muchísimas gracias, Yohari. Te esperamos. El espíritu de nuestro comentarista deportivo ha cautivado a toda esta familia. Efectivamente, te esperamos entonces. Aquí estaré, en efecto. ¡Concidнул laetera! ¡Suscríbete! Sob 5 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.